Imagina estar bajo la luz brillante de la luna llena. Un momento perfecto para hacer tus deseos realidad. En este vídeo, te guiaremos a través de un antiguo ritual que ha sido practicado durante siglos. Bienvenidas, queridas almas. Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy les traemos algo mágico y poderoso, el ritual de la luna llena para pedir deseos. Prepárense para sumergirse en el mundo de la espiritualidad y la magia lunar. Para comenzar, necesitarás algunas cosas simples y muy fáciles de encontrar, pero como siempre os dejamos enlaces en la descripción por si queréis colaborar con el canal. Apunta. Necesitarás, una vela blanca, un papel y un bolígrafo. Sencillo, ¿no? Antes de comenzar con este poderoso ritual, te recomendamos que busques un lugar tranquilo, silencioso, si es posible, al aire libre. Nada supera la experiencia de estar en contacto directo con las fuerzas de la naturaleza, bajo la mágica luz de la luna llena. Si no cuentas con un espacio al aire libre, un patio o un balcón también serán lugares adecuados para llevar a cabo este ritual. Y, si las circunstancias no te permiten estar fuera, no te preocupes. Puedes realizar este ritual frente a una ventana desde la que puedas contemplar la majestuosidad de la luna. Lo más importante es que te sientas en armonía con el entorno y conectado o conectada con el universo. Ahora, vamos a continuar con nuestro viaje mágico. En primer lugar, enciende la vela. Este encendido de la vela está simbolizando la luz que guiará tus deseos hacia el universo. Tómate un momento para meditar y concentrarte en lo que deseas. Inspira relajada y profundamente. Encuentra un punto de calma interior, ayudándote de la respiración, mientras te concentras en la llama de la vela. Tras unos instantes de calma y concentración, dirige tu mirada a la luna y visualiza tus deseos más profundos. Ahora, en el papel, escribe tu deseo de manera clara y concisa. Imagina que ya lo has conseguido y siente la emoción de estar disfrutando de aquello que anhelas. Dobla el papel con cuidado, sellando la energía de tu deseo en su interior. Sostén el papel cerca de tu corazón y cierra los ojos. Siente la energía de la luna llena inundando tu interior. Visualiza tu deseo como si ya se hubiera cumplido. La luna llena es un momento de poder y manifestación. Ahora, sal al aire libre y levanta tu deseo hacia la luna. Ahora repite esta afirmación. Luna brillante, escucha mi deseo. Con gratitud en mi corazón, pido que se cumpla. Luna brillante, escucha mi deseo. Con gratitud en mi corazón, pido que se cumpla. Para este paso que sigue, te pedimos mucho cuidado y responsabilidad. Permanece alejado o alejada de cualquier objeto que pueda prenderse con el fuego y dispone de un recipiente metálico o de vidrio. Ahora que ya estás con todo bien asegurado y controlado, continuamos. Quema el papel con la llama de la vela y colócalo en el recipiente que has preparado. Con el quemado del papel, estarás liberando tu deseo al universo. Mientras lo haces, siente que la luna y las estrellas están trabajando a tu favor. Para finalizar, agradece a la luna y a ti mismo por este hermoso ritual. Cierra los ojos y respira profundamente. Sonríe. Siente la calma profunda de estar en el camino a la consecución de tus deseos. Queridos espectadores, esperamos de verdad que este ritual haya sido placentero y que al menos os haya llenado de esperanza y felicidad. Recuerda que los rituales que traemos al canal, son diseñados con ayuda de la maravillosa mente de la inteligencia artificial, y tienen la principal función de entretener y experimentar, y no se garantiza ningún resultado. Todo depende del poder mental y espiritual de cada individuo. Así que, si decides intentarlo, recuerda que es importante mantener una mentalidad positiva y seguir trabajando en tus metas de manera constante. No olvides dar like a este vídeo si te ha gustado, y suscríbete para más contenido mágico como este. Gracias por unirte a nosotros hoy. Gracias. Gracias.